Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré el que algún día y lo tengo que lograr Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día me llenarás Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta aún tengo con toda seguridad Que con el amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas yo nomás Pues tú me gustas desde hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Que con su amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas yo nomás Pues tú me gustas desde hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas desde hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Música Música